Prácticamente nos vamos a centrar en los goles. Un arbitraje correcto de George Buckley, que empieza tempranamente con un penal. Pompo Cordero a los tres minutos. Esto desconcertaba, los puso a la gente de Lancas porque consideraban que era injusto la pena máxima para nosotros. No, y los puso un poco alterados. Rápidamente va a venir a los tres este gol de este chico Medina, el mejor jugador. Un golazo le pega con el borde externo, la pelota va haciendo la curva hacia afuera. Mano izquierda de Laura, que no estaba tan salido como para decir que fue afuera. Y eran los mayores momentos, y aquí hay una desatención terrible de la línea de fondo del equipo Ancachino. Y así el gol Santa Cruz, como buen delantero, metiéndose adelante, un regalo de Laura. Y luego vendría este cuarto gol. Un toque colectivo, seis, siete, ocho toques. Tocaron cuatro o cinco jugadores y Santa Cruz a los 39 ponía este primer tiempo 4 a 0. Dominio absoluto del equipo de Rafa Castillo. Desconcierto total en el equipo Ancachino. Comenzando el segundo tiempo, exactamente a los tres. Gran recepción de este chico Medina nuevamente con derecha. Se la acomoda para izquierda, le mete con el borde externo. Fíjense esta repetición. Un golazo. La pelota entra por el primer palo. Luego vendría diez minutos. Creo que fueron los diez mejores minutos, José Carlos. Ahora, este es un fuerejuego más grande que el estadio. Pero le va a dar un poquito de emoción. Y Lenzi haciendo su quinto gol en el torneo. Le ponía un 5 a 1. Mérito que Lenzi, Carrillo, Cartagena y el mismo regalado con su vemencia. No se daban a bastos. Y aquí un gol en la puerta del arco. Este es un gol que si hubiera venido en otras circunstancias a Rafa Castillo. Le hubiera llamado la atención a Flores. Pero no se puede quedar adentro del arco y puñetear tímidamente. Pero inmediatamente viene una reacción. Y este es un gol de pivoteo. Este buen jugador, Carracete, le pone la pelota a Medina. Que con inteligencia la toca por encimita. Y hacía el sexto gol a los 28 del segundo tiempo.